Empezamos. Así que vamos a entender qué es lo que está pasando con Alcoa. Inicialmente, ¿qué tenemos con Alcoa? ¿Qué tenemos con Alcoa? ¿Qué tenemos con Alcoa? ¿Quién me pregunta? Muy bien. Con un volumen pequeño. Un volumen pequeño. Donde usted se ponga, en los Estados Unidos, en Honduras o en Bolivia, ganar 50 dólares en cada swing y terminar en el día con 100, 150 dólares. Es dinero en cualquier lugar. Aquí tenemos casi 300 dólares en un día. Muy bueno, muy bien. Así que felicidades para Fernando Flores, que no sé si está en la clase. Así que vamos a ver. Vamos a eliminar todo. Vamos a ver qué es lo que hicimos hoy. Calculamos la apertura. 52, 51 máximo. A partir de ese nivel hay que empezar a vender. Y calculamos 50, 65. Todo ese nivel por debajo hay que comprarlo. La supercomputadora marcó 49, 63 y 50, 16 para todo el día. Eso fue todo el día para ella. Ya alcanzamos un. Vamos a ver. Vamos a ver qué hizo hoy en todo el día. La apertura. Las 11. O sea, que la vela que calculamos a las 8 y media, 9 es esta. Esta es la vela. Todos estos cálcula. Todos estos cálculos que hacemos en este instante es para la apertura de 30 minutos. Ok. La apertura de 30 minutos. Y marcamos que los mínimos 50, 65 y 52, 21 tenían que estar reflejados. El mínimo no está muy lejos del mínimo. De la apertura. La apertura hizo 51, 0, 5 y 51, 0, 5 menos 50, 65. 40 centavos. Y el máximo. El máximo. El máximo. 52, 37 menos 52, 51, 0, 14 centavos. Y ya hemos comprendido. No solamente nosotros, sino la esta supercomputadora que tiene inteligencia artificial. Hemos comprendido que cuando el swing es a la alza. Cuando el swing es a la alza. Los cálculos son más. Hacen un reflejo más ajustado al destino y no al origen. Y si es el mercado está a la alza. El destino funciona mejor que el origen. Así que porque donde el mercado está tratando de vencer, de vencer la resistencia o el soporte es donde los números trabajan más fieles, más fieles. Ahora, el mercado, como ustedes ven ahí, estuvo toda la madrugada muy neutral. Esto fue apoteósico la apertura. Que combinado con el fallo de la casa de subasta, con esa computadora que falló, yo les voy a mostrar lo que ella hizo en velas de dos minutos, la apertura. Vamos a buscar apertura. Aquí está la apertura. Yo quiero que ustedes comprendan. Es desesperante trabajar bajo esas condiciones. Es desesperante. Es desesperante. No, 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 no. Es desesperante. Es desesperante trabajar en la apertura. Aquí está. Es desesperante trabajar, se lo digo. Es desesperante trabajar la apertura. Porque se sobreentiende que la apertura venga todo el flujo de intercambio más fuerte y más rápido. O sea que si usted compra 45, va de 45 a 45, 50, muy rápido. No va y no hace lo que hizo. Aquí hubo un fallo de computadora. Esto fue desesperante. Pero no se pudo negociar ahí nada hasta que no apareció este swing. No hubo. Y al final tuvimos un movimiento muy fuerte. O sea, no estoy calculando 10 de la mañana, ni 11, ni 12. No lo necesito calcular porque me voy moviendo bajo un concepto que se llama vela por vela, vela que abre, vela que retrocede a la apertura. Ya sé lo que tengo que hacer en secuencia de minutos de promedios inferiores, pequeños y promedios intermedios. Aquella vela que me falla la apertura es la vela que estoy negociando. Ok, miren la primera clase de hoy en la mañana donde enseño cómo se cierra un rally. Cómo se cierra un rally. Cuando se produce un rally. Cuando hay un movimiento rápido. Rápido. Vamos a buscar un ejemplo acá. Abro la posición. Y cada vela, cada 10 centavos que me aumenta, yo subo 10 centavos mi stop profit. ¿Dónde cerrarla? Tan pronto cambia. 3 centavos, subo 3 centavos. 3 centavos, subo 3 centavos. 7 centavos, subo 7 centavos. Y siempre voy detrás del mercado hasta que llega aquí. Y aparece. Vamos a ver dónde. No me recuerdo el precio que. No recuerdo el precio. Pero que eran 25 trujillos. ¿Cuál fue el precio que estuvimos negociando que cerramos a 25? No me acuerdo ya. Bueno. En un swing de ese tipo. Y buscamos el. Y buscamos el. Aquí está. Dónde. Dónde aparece. El rechazo a los máximos. Ya terminaste conmigo. Apagaste las computadoras. No puedes ponerla 2.000 ahí adentro. Apagarte. ¿Y cuál es el plan tuyo ahora? Hace lo tuyo. Perfecto. Mi hija está hoy todo el día haciendo la contabilidad de 2022 para la declaración de impuestos de ella. Mañana tiene escuela. Día siguiente tendrá que hacer las otras tarjetas de crédito. Acá los gastos. Sí, pero hay gastos que se hicieron en mis tarjetas de crédito, en mis líneas de crédito que pertenecen a tu escuela. Pero no importa. Cuando ella te cita es para que tú le entregues los documentos, no para que lo hagan en ese momento, ¿verdad? ¿Es que esos gastos que se usan en tu tarjeta para la escuela? Sí, yo tengo otras líneas de crédito que se usan para. Yo tengo acceso a todo lo que se compra en mi escuela con cualquier tarjeta que se use. Ya yo tengo sucesivo, no necesitamos hacer eso. Ok, ok. Cualquier cosa, ella no te va a hacer los taxes, juega. Tú le vas a dar los documentos porque ella tiene Excel. Y en intervalos, si aparece algo de la mía que pertenece a tu escuela, te lo paso a ti. ¿Tienes alguna idea de cuánto se gastó total? ¿Cuánto gastaste total? ¿El resumen total? ¿De todos los gastos que se sacaron? Pues si tienes que sacarme la computadora de la maleta, porque tengo que sacar de ahí el libro de contabilidad. Ok. ¿Ah, tú me lo mandaste? Pushi, necesito. ¿Ya tú me lo mandaste? Ellos están oyendo, no te preocupes. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Vamos a ver dónde estamos. Total, para que veas, mira. O todo, 10.747 dólares. Que gastaste en todo de escuelas y, ¿viste cómo aparece cada, cómo aparece cada dinero? Sí, porque yo no lo mandaste, sí. Ok, perfecto. Estoy muy orgulloso de ti. Así que, cada año, yo sé que hay deducciones personales de 12.000 dólares o de 8.000 dólares, pero cada año, las personas tienen que hacer un registro de lo que gastan en tareas especiales. Ellas, estudiantes, tienen que sacar todos los gastos de escuela para que la contadora haga una valoración de lo que costó, lo que le costó a ella la escuela en un año, como gastos misceláneos. Así que, vamos a ver. Así que, tuvimos esto, este es el rango del día, al final, el rango del día, los mínimos y los máximos estuvieron trabajando, no para todo el día, se calculó la más para la apertura, no estuvimos mal. No fue un buen día por el problema de las computadoras en la casa de subasta. Así que, vamos a buscar. No me mandes el pool de Alcoa todavía, hasta que no tengamos una idea de cómo va a quedar el tema. Vamos a ver. ¿Dónde yo la compro? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde yo la compro en velas de día? Ema 20 y Ema 9. Ema 20 y Ema 9. Eso es un ojo de águila. Eso es un ojo de águila. Ahí está. Yo diría que Ema 9 y Ema 3. No. No puedo, no puedo, no puedo meterle un chícharo a eso. Porque no hay manera de comerse un chícharo. Estás en una vela del día. en una vela del día yo no le puedo meter un chícharo yo no puedo decir que voy a comprar el matre y emanuel vamos a ver 52 44 y 51 75 entre dos 52 0 9 y estoy a 53 33 y el rango del día de alcoa siempre es un dólar 50 a un lado un dólar 50 al otro así que yo no podría no podría estar así tan tan lejos de la realidad quiero ser pragmático así que emanueve y el momento 50 90 50 90 comprarla donde la vendería donde la vendería y cuidado que al coa se mueve 7 y 12 dólares en un día cuidado así que no vayan a dudar de mirar para donde yo estoy mirando el matriz y sal el matriz y tap no dime dónde yo la vendería parabólica con bandas no parabólica y sal parabólica y sal parabólica y sal perfecto para abólica y quema y banda sí maestro perfecto dame los números yo la vendería en este nivel entre estos cuatro cincuenta y siete treinta y tres y ya estuvo ahí cincuenta y qué cincuenta y siete treinta y tres treinta y tres ok y para yo mañana mostrar un balance de un swing a la alza más de lo que hizo hoy yo necesito ese número de promedio ahí arriba porque si lo reduzco me quedo en cincuenta y dos cincuenta y dos noventa y cinco ok así que tenemos ahora rangos cincuenta y siete treinta y tres y el mínimo para comprar voy a 50 90 tenía 65 eso es lo que tenemos nosotros acá ahí está a ver velas de hora donde yo la compraría rapidito que está muy fácil de más 50 y de más 20 de más 50 y de más 20 perfecto de más 20 y 50 cuánto vales 52 18 en chichón en 38 cómo es 52 18 52 18 y puede revisar lo que hizo Trujillo dónde la vendería bandas bandas cuando está a la alza en zona de de resistencia básica sin ningún fundamento de resistencia no hay ningún promedio ahí lo único que hay que mirar es al norte porque para allá va y necesitamos esos promedios dame el número cincuenta y cuatro cincuenta y cinco vamos a ver treinta minutos donde yo la compraría y ya tenemos que hacer las bandas ya vamos a ver estamos ya en 51 54 un ajuste enorme un ajuste enorme un ajuste enorme y aquí tenemos cincuenta y cinco cincuenta y cinco no veinticuatro un ajuste enorme eso es lo que necesitamos dame treinta minutos vamos a abrir ema veinte ema veinte ema veinte donde yo la compraría vamos a reducir las velas para poder mover ema veinte con cincuenta a ver donde yo la compraría en cincuenta en cincuenta no ha estado en cincuenta no ha estado pero pero no puedo sacar cincuenta de la imagen acá está en una rotación ella tenía un ecosistema excelente doscientos cincuenta veinte nueve y tres pero ahora ha tenido un intercambio en las últimas horas donde ema tre ha estado un poco débil pero un retroceso natural y un es un pero yo te pregunto tú sacarías este número tú lo sacarías tú eliminarías ema cincuenta que siempre es un súper soporte y hay que mirar para el lado de qué estamos hablando de treinta y cinco centavos así que voy ema cincuenta ema cincuenta y quién más ema veinte ema veinte dame el número ema veinte está perfecto pero estamos ahí ahora y estamos atraídos por dos promedios súper poderosos cincuenta y veinte no puedo eliminar cincuenta cincuenta y dos sesenta y seis esta cosa esta cosa se apaga ya encargué un nuevo celular esta cosa se apaga vamos a ver vamos a ver perdónen que estoy perdido ¿cuánto da? cincuenta y dos seis 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 ¿y dónde la vendería? parabólicas con banda parabólicas con banda cincuenta y cuatro diecinueve no quiero que te equivoques alguien está revisando lo que está haciendo Trujillo quince minutos ¿dónde yo compraría a ella? facilito ¿dónde yo la compraría? EMA cincuenta y EMA veinte EMA cincuenta y EMA veinte ahí ahí hay una peculiar peculiar una peculiar una una singularidad que repite repite cincuenta y veinte y vamos a ajustar este porque es el mismo lo que se escribió diferente ¿dónde yo? vamos a organizar veinte cincuenta y veinte cincuenta tenemos ahí una singularidad que no es común no es común y estos dos promedios son muy son muy fuertes para soporte muy fuertes para resistencia y esto nos indica que sabemos que donde quiera que llegue el swing a ese número alguien va a estar comprando en automático ¿cuánto da eso? cincuenta y dos noventa y dos cincuenta y dos noventa y dos los números están ahí no te equivocas estamos noventa cincuenta y dos dieciocho cincuenta y dos sesenta y seis cincuenta y dos noventa y dos va en incremento y el otro ¿dónde lo vendería? parabólicas con bandas parabólicas con banda parabólicas con banda no voy a discriminar no voy a discriminar las parabólicas no las voy a discriminar ¿cuánto da? cincuenta y tres cuarenta y nueve cincuenta y tres cuarenta y nueve vamos a ver vamos a ajustar las bandas a ver qué es lo que hace cuando hagamos cincuenta y tres nueve nueve no cincuenta y tres cuarenta y nueve cuatro nueve vamos a ver cincuenta y cuatro bajamos un dólar cincuenta y cuatro ochenta y nueve y subimos sesenta centavos cincuenta y dos diecisiete significa que las bandas al máximo están más expandidas los promedios están expandidos o se están creando una oportunidad de movimiento libre hasta cincuenta y cuatro ochenta y nueve en velas de quince cinco cinco ¿dónde yo la compraría? cinco entre bandas y EMA20 bandas y EMA20 perfecto zona de compra como está EMA50 en cinco minutos como está EMA50 en cinco minutos una combinación de EMA50 como está EMA50 como está y liquidó esa vela la liquidó fulminantemente mira EMA200 la tienes ahí cerca bueno EMA200 no está en el espectro de ninguna parte tendría que mover mucho tendría que hacer esto para verlo no y aquí estamos separados de EMA200 ya así que ¿dónde yo la compraría? entre las bandas y las parabólicas bandas y parabólicas estoy de acuerdo bandas y parabólicas dame el número 5293 o sea para bandas y parabólicas en este intermedio acá ¿cuánto da? 5293 aumentamos un centavo y ¿dónde la vendería? EMA50 y las bandas bueno vamos a vamos a buscar una referencia porque la referencia esa hay que prestarle atención el máximo y las bandas el máximo ese ¿cuántos cuánto se negoció? no 39 acciones olvídense eso yo pensaba que había algo ahí es muy poco ¿dónde voy aquí? yo no podría violar EMA50 EMA50 yo no podría violar EMA50 pero voy a buscar un intermedio entre EMA50 y banda EMA50 y banda lo que ya lo hizo fue a banda y cerró en 50 y ha estado en 50 mucha resistencia 50 crea 5320 5320 y ya tenemos ahora vamos a seguir avanzando después ajustamos ¿dónde yo la compraría? ¿dónde yo la compraría? bandas y EMA200 bandas y EMA200 perfecto EMA200 y banda ¿cuánto vale eso? 52,96 52,96 sigue aumentando el mínimo subiendo el mínimo y cuando el mínimo cada vez más es superior ¿qué significa? tenemos un comportamiento a la alza un comportamiento a la alza una continuidad a la alza una vela de entrada las velas van a ser velas de entrada ¿dónde la vendo? bandas bandas ¿y el máximo? no, tiene 39 acciones nada más no quiero prestarle mucha atención a eso necesito ajustar el máximo ¿cuánto vale la banda esa? 53,26 un minuto ¿dónde la compro? más 50 EMA50 y ¿qué más? y bandas y banda estás en un minuto EMA50 y banda estamos en el Aston Market vamos a ver qué pasó el video el Aston está en banda y banda vamos a ver qué pasó antes que cerrara estuvo sobre las bandas y EMA50 así que no puedo olvidarme de EMA50 y bandas yo me iría con banda y banda ahí vas a cerrar bastante pero no quiero ser no quiero mira aquí observa a ver ¿qué pasó aquí? a ver dime ¿qué pasó aquí? mira ¿qué pasó aquí? dime ¿qué pasó desde que cerró el mercado hasta ahora? ¿qué pasó? se mantuvo entre EMA50 y las bandas no mira aquí hay un nivel de resistencia que ahora es nivel de soporte y esto es un sentimiento lo que fue un momento determinado nivel de resistencia ahora es nivel de soporte esa misma área de precio así que no puedo dejar de ver eso así que ¿dónde yo la compraría? EMA50 y banda dame el número debe de 53-01 52 53 53 ahí a eso es lo que yo pensé ¿y dónde la vendo? ¿dónde la vendo? banda yo voy contra la parabólica 53-3-3 53-3-3 así que vamos a ver qué pasó acá tenemos 52-51 vamos para la vela del día vamos a ajustar los números finales números finales a ver cómo cómo se cómo se observa los promedios 50-17 teníamos el último ajuste 52-51 subió muy interesante estamos en corrección del día y el máximo estamos ahora 54-89 a 54-19 así que esto es lo que esto es lo que calculamos para mañana en la apertura tenemos que estar en ese entorno ¿ok? así que vamos a dibujar apertura ¿qué tipo de apertura? ¿técnica o fundamentalista? técnica técnica ¿qué qué 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 vamos a tener? a ver hay algo que que yo necesito que ustedes entiendan ya estamos en terrenos de nadie ¿ok? y mañana haríamos la vela Trujillo contra Emmanuel quiero que miren esto no, aquí ya no hay nada ¿ok? aquí no hay nada aquí ya tenemos vela de Trujillo por dos días seguidos contra nueve y tres yo no voy a hacer ese tipo de cálculo pero yo quiero que tú observe hay algo ahí que es muy peculiar y muy muy es una singularidad de los promedios el EMA3 cambió va a ir a soporte no miren bien y para eso hay que tener ojo de mujer no pueden estar mirando pajaritos por acá ni por acá ni por acá los varones ay que linda estás oye ¿a dónde tú fuiste con esa copa? mi mujer yo no creo en mi mujer aunque tenga 69 años ¿cómo que es? 60 ¿qué diferencia entre 61 y 61 es casi nada? mira que me ha hecho la diferencia a ver ¿qué qué qué ven ustedes ahí? visión panorámica una singularidad que me da pánico como para decir que vamos para 63 pero ya hizo falta y alineación perfecta de los promedios no eso eso ya sería perfecto pero todavía no tenemos alineación hay algo ahí que está que es muy que es una singularidad es un el MACD que no hizo el swing negativo que eso es un hueco negro un ¿cómo se llama? un hoyo negro en el espacio que absorbe un agujero negro cuidado que hay algo ahí que está muy peligroso el MACD todavía no entiendo déjame terminar hombre todavía no entiendo cómo llegó eso ahí arriba que el MACD se sigue deteriorando ¿por qué ustedes no lo ven? tropa de ciegos masculinos ¿cómo es posible? ¿qué son esas cosas ahí arriba? ¿qué cosa es eso ahí arriba? está en ¿qué son eso ahí arriba? parabólicas y si esa parabólica indica comportamiento negativo y el mercado se está moviendo contrario contrario entonces ustedes se imaginan si ella está haciendo este movimiento cuando ella cuando ella roten con cuando la vela roten con estas parabólicas donde están ellas la vela se va a acercar tan más rápido de lo que la parabólica se acerca a los promedios porque ustedes saben muy bien que hay un timing hay un tiempo que ella desarrolla y ella ya empieza a hacer esto ella empieza a buscar M20 M20 pero a una velocidad que es muy lenta pero esto está moviéndose muy rápidamente muy rápidamente el swing se está construyendo muy rápido o sea que miren donde están las parabólicas están casi catatónicas allá arriba o sea que M20 va a buscar las parabólicas no las parabólicas va a buscar las válatas así que es muy peculiar eso y eso es lo que me mide a mí una intensidad porque si el mercado le hizo un ajuste a esta compañía por su reporte de ganancia y prácticamente ya vamos por la corrección entre este nivel y este nivel ya esto es autocorrección de estos dos lados el resultado de un trimestre que fue muy malo el tipo es un ladrón pero es un muchacho bueno al final eso es lo que yo estoy interpretando tiene muchos problemas cambiaron dos ejecutivos lo sacaron cambiaron un ejecutivo de un área para otra área que no tiene nada que ver ahora gana más la jefa de pantry del piso quinto lo subieron al piso 18 al piso 32 miren todos los cambios que hicieron no, no, no aquí está pasando algo porque ella no pertenece a nadie en especial y el índice de los 30 compañías más ricas del mundo y ella no hay diferencia porque eso son dos uno es 30 activos y otro es un solo activo y si usted viaja a 100 millas por hora no encuentra diferencia hoy no estoy poniendo los 30 ahí está no hay diferencia no hay diferencia 30 activo y alcoa y las parabólicas en ambos están ahí y el mercado está actuando muy rápido muy rápido así que tenemos que estar preparado para mañana buscar máximos máximos todavía más alto que 54 19 vamos a ver qué dice la computadora al cierre del día esta computadora con inteligencia artificial vamos a ver vamos a ver ella considera que vamos a estar en un rango de 51 50 48 51 va a estar zombie ella calcula que vamos a estar zombie en los próximos días hasta febrero hasta febrero 6 va a estar zombie que va a estar en esta área y es posible que esté en esta área ahí no no en esa área va a estar en esta área zombie ahí va a estar en esa área ellos esperan 49 70 49 70 50 58 48 enero 26 48 85 para enero 26 con un descuento de 2 dólares de error 48 48 85 49 50 85 eso es lo que yo calculo lo mínimo porque está un poco lo veo un poco atrasado ellos están considerando que hoy tenía que haber cerrado 50 67 y y está 52 94 94 ellos tenían calculado que hoy cerrará a 50 67 y estamos en 52 94 50 67 52 94 2 dólares tienen de atraso así que ahora lanza el pool Rujillo lanza el pool quien la ve open ya open ya vamos a ver vamos a apostar todo el mundo acá quien la ve vamos a ver no vamos a hacer por vayan al canal en vivo canal en vivo y digan donde ustedes la ven mañana open up la veo open up vamos a ver para los niveles que estamos entrando el mínimo está el mínimo está en corrección el mínimo está en corrección o sea todo nivel que llegue a corrección de lo que pasó hoy que es 52 51 y estamos en ese entorno hay que comprarlo y si hay que comprarlo ella se va a mover a 54 19 así que voy para open up stop y y este es el resultado hasta ahora pool up 81 podemos pensar que es 81 personas el 54% va up y 46% va down me gusta esta herramienta Trujillo porque la tenías escondida santo cielo voy a llevar a un terapeuta argentino a ver si logra encontrar tu tu eslabón la quería patentar la quería patentar la quería él quería llevarse el secreto a la tumba el secreto a la tumba 45 contra 55 ahora y la anterior 51 con 49 a ver up 51 oye cambió y down 49 wow así que mañana veremos cómo termina eso porque siguen votando personas perfecto señores ha sido una super clase póntense bien aquí tenemos los rangos los rangos el que no haga esto está tirando piedra ok está tirando piedra el que no haga esto y en la clase tiene que haber un cubano tiene que haber alguien de Cuba el que no haga esto está haciendo exactamente la fórmula del picadillo de soya ok y lo único que se va a tragar es un chícharo duro una metáfora el que no haga esto no tiene la más mínima idea porque si yo le estoy diciendo a usted si esta computadora que le entrega el servicio en tiempo real cada cinco minutos actualiza y le entrega a miles puede haber un millón de usuarios dos millones de usuarios para 50 millones de usuarios para 50 millones 51 millones de operadores en las bolsas americanas que viven en los Estados Unidos no los que viven fuera de los Estados Unidos estas compañías tienen que tener enormes volúmenes de clientes suscritos así que yo me imagino que si esta computadora hoy decía hoy decía esta computadora decía hoy que íbamos a tener 49 49 63 52 16 y tuvimos 51 04 estuvieron 49 63 51 04 es un dólar 41 de diferencia lo hice bien 51 04 exactamente pero voy a quitar el pre market el mínimo 51 20 y ellos calcularon 49 63 un dólar 57 ellos calcularon 52 16 máximo a ver habla la persona que está queriendo hablar el máximo del día 24 fue 54 06 y el máximo que calcularon ellos fueron 52 16 un dólar 90 ellos se quedaron un dólar 57 contra el mínimo y un dólar 90 contra el máximo y nosotros hicimos 52 51 la apertura menos el mínimo del día 51 20 es un dólar 31 y en el máximo pusimos 54 19 y fue 54 06 pero estás comparando con lo que acabamos de hacer con lo que proyectamos para mañana estoy hablando cáscara de piña eso es para mañana así que el que no haga esto está tirando chícharo y al final se va a comer un picadillo de soya y todo cubano sabe lo que es un picadillo el picadillo de soya los alimentos hechos con base de soya abundan mucho en los Estados Unidos porque la soya realmente es un superalimento y se mezcla con todo yo he visto aquí hamburgues de soya con vegetales con un poco de carne he visto de todo pero en Cuba es la única opción que tenemos y tuvimos por muchos años porque el castigo que se le impone a Cuba es enorme las razones que usen ninguna es humanitaria no hay nada que justifique que a un país se le ponga en la lista de los países terroristas y cuando las Naciones Unidas establece una ley internacional que dice no se puede comerciar si el la agencia internacional de comercio la OMC dice que está prohibido comerciar con países que apoyen el terrorismo internacional como si Cuba hubiera puesto un piloto en las torres gemelas o en cualquier otro lugar y estamos ahí en ese mismo nivel cuando se le impone a un país esa categoría y cuando se le impone a un país no puedes poner una cebolla en ningún barco que tenga o que esté bajo seguros europeos o americanos y ellos controlan todo lo seguro el loy el loy y yo no el es americana inglesa y si tienes prohibido asegurar el barco y asegurar la carga todavía no sé de dónde sacan los barquitos estos chiquiticos de 12.000 toneladas porque para traer toda la comida de ese país hay que traerlo en buques pequeñitos que son muy lentos son muy ineficientes y se los advierto yo quiero que ustedes yo quiero que ustedes observen cómo es el mapa del mundo yo quiero que ustedes entiendan cómo es el mapa del mundo y la y las características que tiene que 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 vivir esa república con personas cuando se le prohíbe asegurar mercancía y barco para sacarlo de de China y no puede viajar por esta área porque está congelado tiene que viajar por toda esta área y llevarlo acá y demoran enormes cantidades de día ok y la distancia más cerca es de aquí para que venga por aquí y hay que pasar por el canal de Panamá y cada barco que pasa por el canal de Panamá todos los barcos el mínimo peaje son un millón de dólares o sea que si Cuba necesita 13 millones de toneladas de petróleo para todo un año y nada más puede traer barcos de 40 mil toneladas todavía como Cuba puede pagar un barco de 100 mil toneladas eso cuesta cuántos 130 millones de dólares ahí nunca hay esa cantidad de dinero y Cuba tiene que enfrentarse a traer 13 millones de toneladas entre 40 mil 13 millones de toneladas que es lo que necesita entre 40 mil toneladas tiene que usar 325 barcos que no están asegurados ni la carga ni el barco y que tienen que pasar por ese Panamá cuando tenemos a Venezuela embargada para que no pueda producir la cantidad de petróleo que debe entregar por los servicios profesionales que le entrega Cuba porque Cuba vende servicios profesionales asistencia técnicas médicos maestros de todo tipo y factura entre 8 mil y 11 mil millones de dólares por año en eso pero no somos los más grandes el país que más servicios profesionales vende es Grecia los ingresos anuales de Grecia por servicios profesionales están entre 22 y 27 mil millones de dólares y después está la India donde todos sus obreros van a todas partes del mundo a trabajar sobre todo en el Medio Oriente así que lo que hace Cuba no es nada que no haga los Estados Unidos donde el 92% de todos los empleados que funcionan en las medianas pequeñas grandes empresas vienen a través de intermediarios staffing le llaman las staffing todo el mundo vende recursos humanos así que considerar lo que le sucede a ese país señores ahí nada más la única acción que hay es picadillo mixto y voy a buscar picadillo mixto supermarket que es una de la de los negocios que vende picadillo mixto extra condimentado que le ponen ahí adentro no lo sé eso viene de España y de Estados Unidos picadillo mixto extra condimentado eso es de Miami que le ponen soya picadillo mixto de regis cerdo y le tienen que poner soya para aumentar el volumen picadillo mixto cocinenlo para que ustedes vean a qué sabe eso y eso es hoy y lo venden en los Estados Unidos y en Europa pero es la única opción que tenemos en Cuba y por mucho tiempo la única donde la propulsión de soya contra carne de re era muy elevada hay personas que cuando hacen el dulce coco molido es callado cocinan la fruta bomba verde para aumentar el dulce coco y en mi pueblo el padre de mi mujer cocinaba el tallo de la mata de fruta bomba o sea el tronco lo molía lo agapaba y lo cocinaba con el coco y un coco cuando terminaba de cocinarse parecía que era que había cocinado 10 cocos siempre mezclar alimentos con otros alimentos siempre ha sido una tendencia ok pero lo que le hacen a Cuba es falta de humanidad porque todavía Cuba hoy Cuba hoy no tiene medicamentos de última generación para salvar a nadie en terapia intensiva por un traumatismo de un accidente que provoca que el organismo necesite lo último que se produce en los Estados Unidos y no podemos traerlo de los Estados Unidos díganme a alguien que le venda a Cuba un pote de medicamentos en los Estados Unidos Cuba no puede no tiene acceso a los medicamentos de última generación ni a los antibióticos de última generación Cuba lo que sí tiene es el mejor sistema primario del planeta lo dicen no lo digo yo lo dicen las personas que conocen tienen el mejor sistema primario donde las personas si no tienen trastornos traumáticos como un accidente algo que le provoca una condición médica severa o una enfermedad severa fuera de esas áreas las personas se curan con tratamientos primarios hay un sistema de médicos primarios que es el más grande que tiene el mundo tiene un médico y una enfermera por cada 120 familias eso no existe ni en Japón ni en los Estados Unidos ni en Australia que tienen mejor servicio médico del mundo y es muy difícil comprender cómo cómo funciona Cuba pero en la pandemia todavía sigue siendo el único país señores tiene la misma población de República Dominicana y de Bélgica y los niveles hoy de COVID-19 en Cuba estamos hablando de 133 140 190 personas para 12 millones de personas y tienen que ver cómo está Bélgica que tiene la misma población y República Dominicana y todos los países que tienen esta misma población pero que tienen 100 veces mejor economía que Cuba y Cuba es la única en el planeta que ha podido desarrollar 5 medicamentos para el COVID y que hoy 40 países compran que podrían comprar otros 40 pero no tienen el permiso de las Naciones Unidas para ser reconocido como un buen medicamento porque no lo van a obtener porque hay mucha presión para que no se lo torque a Cuba eso pero hay muchos países que compran ese medicamento y todos los países que compran ese medicamento tienen los niveles de COVID más bajos que hay contra Moderna contra Pfeiffer contra todas estas grandes compañías que le dieron el aprobado antes de la fase 1 normalmente un medicamento es fase 1 fase 2 fase 3 de pruebas para que llegue humano y por la urgencia se le dio el permiso desde la fase 1 y el escándalo que están produciendo esos medicamentos aquí tenemos una ola de COVID en este país que es enorme así que hay que tener mucho cuidado cualquier cálculo que ustedes hagan porque si no te comes un chícharo o picadillo de soya porque si usted no gana dinero acá lo que le toca a usted es perrito perrito si usted no trabaja duro y firme acá lo que a usted le toca es perrito esto es lo que le toca cuando usted abre acá esta es la oferta es lo que vas a poder echarle a la comida en tu casa en tu casa perrito arroz amarillo con perrito cuántas personas usan eso en los Estados Unidos cada día hay más personas haciendo arroz con perrito vayan a donde realmente viven los americanos no en mi barrio vayan a las fábricas para que usted vea la hora de almuerzo cuando abren los paquetes arroz con perrito ese es el alimento arroz con perrito así que señores ha sido un placer cuídense el que no haga este trabajo de análisis técnico y fundamentalista está muerto en carretera está muerto en carretera voy a traer un video creo que es de la República Dominicana vamos a ver si lo encuentro aquí está vamos a transmitir esto porque quiero que lo vean y saquen sus propias conclusiones los gatones que andan borrachos por la calle así y le dice uno y qué tú ves ya patana que viene allá y dice el otro se pone así en la calle y el otro di qué yo tengo fe y viene la patana todo lo que da y de repente se le pinche una goma y va frenando así y cae justamente en la mano del gatón así y dice el gatón observame viste y entonces el chofer de la patana se apea ve la goma y dice loco saca el gato y dice el gatón a mí no me amenaza que te la volteo si te gustó el video cuidado con lo que lo que hace porque te puede costar caro la idea que te haces de este negocio y lo siento mucho yo quiero que ustedes comprendan Ochoa hoy tuvo un incidente de que comprar las 51 71-78 y el broker le da 40 necesitamos entender no podemos ser tan inocentes el TC2000 está hecho para estudiar no para negociar el GoSharting no está hecho para negociar no lo pueden vincular como muchos alumnos que lo tienen vinculado con Binance ¿para qué? si Binance es mejor como como usted va a poner un intermediario usted tiene que tener las gráficas construidas en un lugar y la casa de subasta en otro lugar no puedes estar siendo tan inocente acá de que tú obtenga toda la información de un suministrador de un proveedor exclusivo no señores ha sido un placer cuídense vamos a revisar rápidamente la Bitcoin ayer establecimos niveles que iba a buscar los mismos niveles hoy está está haciendo zombie está haciendo exactamente hay alguien que me pueda decir este es un comportamiento de 15 minutos voy a estar preocupado por este comportamiento voy a buscar 30 minutos para que las personas comprendan voy a poner aquí una hora y aquí voy a poner 30 minutos alguna preocupación voy a estar preocupado con este swing negativo mirando la vela del día hay alguien que me puede decir por qué no puedo estar preocupado porque EMA3 está en el soporte de la vela del día porque EMA3 está conectado con el privilegio de la expansión hasta que no amanezca hoy la vela la próxima vela de hoy la que abre dentro de una hora y media entonces ella puede conectarse con la próxima vela en zona de soporte en cierre del día y todavía no lo sabemos porque puede que no se conecte con la corrección de la próxima vela y siga en soporte como ha estado en soporte desde hace uno dos tres cuarto día así que señores ¿dónde vamos para este máximo? este es un máximo de hace cinco días atrás ¿ok? vamos a buscar la ley de los máximos sucede un máximo vuelve a buscar un máximo ¿ok? tenemos en los mercados financieros tenemos un comportamiento muy bueno muy bueno de J 30 y que está muy bien no tengo que preocuparme no tengo que preocuparme es cuestión de minutos cuestión de minutos los mercados están apuntalando todos los activos en todas partes hasta los que están reportando mal como al COA ¿ok? cuídense se acabó la clase póntense bien gracias profe se acaba la clase gracias 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 gracias